Muy buenos días a todos ustedes. En este domingo, Día del Señor, de la familia, de la comunidad, oramos por todo nuestro pueblo de Caspana, por todos nuestros enfermos, por todos los hombres y mujeres. Oramos también por el eterno descanso del alma de Don Severino Colamar, por el alma de Isabel Ayavire, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Nos ponemos de pie y comenzamos nuestra santa misa cantando. Señor, el mundo muere de frío, el alma perdió en calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Al comenzar nuestra santa misa, le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar en familia, pero también como hijos nos acercamos para pedirle perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamosle perdón a Dios. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar a la mentira, sin mirar a la mentira, pero el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y paridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, con salienta, que caída, Dios de ti siempre ha unido, hoy regreso a la mentira, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. El Señor, que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Encendemos hoy nuestra segunda vela en este tiempo del viento, esperando que esa luz de Cristo siga iluminando nuestras vidas, ya que él es el camino, la verdad y la vida. Cante con vosotros, con ilusión, gracias a ser tal Señor. Cante con vosotros, con ilusión, gracias a ser tal Señor. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus oraciones, sus intenciones, por las almas de Isabel Ayavide y de don Severino Colamar. Dios todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del libro de Baruch Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén. Vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Cúbrete con el manto de la justicia de Dios. Coloca sobre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que existe bajo el cielo, porque recibirás de Dios para siempre este nombre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente. Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente por la palabra del Santo, lleno de gozo porque Dios se acordó de ellos. Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve. Traídos gloriosamente como un trono real, porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares y que se rellenen los valles hasta nivelar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios conducirá a Israel en la alegría a la luz de su gloria, acompañándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios que alabamos, Señor. Al Salmo van a repetir Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos pavanos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las labios. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos definidos. Hermanos, siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo, Jesús. y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a colocarse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Canta. Aleluya, 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 aleluya. que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes Tretarca de Galilea, su hermano Filipo Tretarca de Iturea, y Traconitede, y Lisanias Tretarca de Albilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanados, serán enderezados los senderos sinuosos, y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. bien queridos hermanos y hermanas en el Señor, seguimos caminando en este camino de al viento, que como de alguna manera se nos propone en la Sagrada Escritura, tener estos tres, estos tres grandes personajes bíblicos, el profeta Isaías, San Juan Bautista, el primo de Jesús, y la Santísima Virgen María. Si estábamos atentos a la primera lectura tomada del libro de Barú, cómo el Señor nos invita en esta primera lectura a despojarnos del vestido de la tristeza. Sabemos que todo ser humano ha conocido el dolor, ha conocido la enfermedad, le ha tocado despedir a los seres que ama, le ha tocado de alguna manera experimentar el vacío, soledad, pero cómo el Señor nos invita a no quedarnos en esa tristeza, porque sabemos que esa tristeza nos lleva a la amargura, a la depresión, incluso nos puede llevar a querernos quitar la propia vida. Sabemos que cuando nos enfrentamos con el dolor, sabemos poner nuestra confianza en las manos de Dios, porque de alguna manera, como nos recordaba el salmista, hay que ir, hay que derramar lágrimas para cantar después la alegría, como hemos aprendido en la vida, no hay viernes santo sin resurrección, y por eso es que cuando la vida es ardua y cuesta, hay más satisfacción de seguir perseverando en el día a día, y como este hermoso salmo, nos invita a que ninguno de nosotros nunca, nunca perdamos esa capacidad y virtud de siempre dar gracias, siempre, en todo momento, dar gracias a Dios, a veces nosotros se nos olvida todo el bien que Dios hace en medio de todos ustedes, el Señor siempre nos pone algún acontecimiento, alguna persona que nos muestra ese rostro de Dios, y quisiera una segunda idea, en la segunda lectura, vemos como Pablo nos recuerda que no podemos perder de alguna manera ese momento de oración, esa oración que es, yo lo miro y Él me mira, a lo mejor no tenemos muchas palabras, pero es de esas veinticuatro horas sacar al menos un minuto allí en tu capilla, en tu habitación, cuando vas caminando, invocar al Dios creador del cielo y de la tierra, al Emanuel, el Dios con nosotros, y vemos como Pablo nos recuerda que esa oración no solamente tiene que ser por mí y por los míos, sino orar por todos, pero mire lo que enseñaba hoy Pablo, orar a Dios para que nos dé siempre el don de amarnos, porque como bien lo recordará San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque cuando uno ama a una persona, cuando uno ama su tierra, tiene sentido de pertenencia, y por eso es que cuando amamos, no pensamos en hacer mal ni daño a nadie. Y finalmente, Jesús en su palabra, en su evangelio, hoy nos presentan la figura de San Juan Bautista, que para nosotros es un privilegio tenerlo como patrono de toda la iglesia de Calama. Vemos que hoy la misión de San Juan Bautista es la misma misión que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y qué le tocó hacer a San Juan Bautista? Preparar el camino. Es decir, nosotros, ¿cómo estamos preparando esa llegada del niño Jesús? ¿Será otra Navidad más? ¿O a lo mejor tenemos que hacer lo que hace un jardinero? ¿Qué hace un buen jardinero? Oda, lo que nos sirve. Cuando ustedes siembran algo en su terraza, en su chacra, en su campo, sabemos que fuera de limpiarla, también uno le prende fuego, ¿cierto? Para purificarla. Lo mismo pasa con nuestra propia vida. Nosotros, ¿cómo vamos a preparar esta Navidad? Que no sea una Navidad solamente porque armé el pesebre, armé la corona del viento, armé el árbol, las luces, y nos quedamos en lo externo, pero no preparamos nuestra alma. ¿Cómo podemos preparar esta Navidad? ¿En primer momento regalarnos una buena con fe? Y esta pregunta no es para que uno se sienta mal, pero si uno pregunta, padre, ¿hace cuánto no me confieso? Cuando mi abuelita me obligaba a ir a misa, cuando hice la primera comunión, porque sabemos que el pecado nos va abriendo puertas al demonio, al mal. El pecado hace que el ser humano se sienta devastado, se sienta sin esperanza, o lo más peligroso, cae en una tibieza espiritual, porque entonces entra, como en esa onda de decir, nada es pecado. Otra manera de prepararnos es a través de la oración. Y mire qué hermoso cuando estemos armando el árbol de Navidad y no solamente adornarlo con las luces, sino que también invitarlos a que en ese árbol de Navidad coloques los nombres de tu familia, de tus enfermos, de tus difuntos, pero también dejar un espacio para colgar aquellos nombres de aquellas personas personas que muchas veces de pronto nos han acaucionado algún daño o algún mal, por esa persona que de pronto a veces uno como que no traga ni soporta, como esa persona de la familia, del trabajo, de la comunidad que a veces nos hace la vida de cuadrito, entonces aprovechar, orar, porque recuerden que tanto el árbol como la corona y la luz nos recuerda las mismas palabras de Jesús en San Juan, yo soy la luz del mundo y el que camina en la luz no camina en las nieblas, otra manera de preparar la Navidad, lo que les decía el primer domingo de al viento, a través de las obras de misericordia, son en total catorce, imagínense, tenemos catorce maneras de preparar la Navidad y de darle el mejor regalo a Jesús, hay siete que son espirituales y siete corporales, por ejemplo, una espiritual, lo que hemos hecho todos nosotros, dar cristiana sepultura a los difuntos, corregir al que no sabe, visitar a los enfermos, compartir mi pan dentro de mi propia pobreza con aquellos que lo necesitan y así de alguna manera nos daremos cuenta que hay muchas maneras de preparar el camino, ojalá que este camino a puertas de celebrar la Navidad sea en verdad un camino que a lo mejor está lleno de espinas, lleno de lágrimas, pero, pero, siempre sostenidos por la gracia de Dios, mire cuando rezamos el sal, la salve, se acuerdan que hay una parte que dice en este valle de, sí, porque la vida no siempre es fácil, pero cuando cuestan las cosas, cuando hay más satisfacción, es cuando uno dice con el sudor de la frente, saqué mi familia adelante, saqué a mi pueblo, con el sudor de la frente, hoy tengo una casita, hoy tengo un vehículo, hoy tengo este bien, gracias al esfuerzo, gracias a lo que Dios me ha proporcionado en medio de esta tierra bendita, y que ojalá la mejor manera de preparar el camino como lo hizo San Juan Bautista, sea a través de la conversión. Si yo pregunto en esta mañana, ¿de qué nos tenemos que convertir? porque yo creo que ustedes han tenido algún familiar, pariente o amigo que dice, tía me convertí, aleluya, ¿en qué se convirtió? ¿en sapo, en rana, en gato? Porque es que la conversión no es de la noche a la mañana, la misma palabra conversión es volver, ¿cierto? Volver nuestra mirada, nuestra centralidad, a Jesús palabra, a Jesús eucaristía, ¿de qué nos tenemos que convertir de la indiferencia? Miren, desencuentra lo que sucede hoy en nuestro mundo actual. Hay un secularismo, es decir, adiós a un lado y no me cansaré de repetir lo mismo, pero desencuentra qué triste, Navidad y ya uno no encuentra tarjetitas del pesebre, ya no sale ninguna figura del niño Jesús, de la Virgen, San José, sino que el viejito Pascuero, nos centramos en un regalo, en una cena, pero es una Navidad muy fría y lo peor que muchas Navidades terminan en peleas, porque a eso le ponemos alcohol, muchas Navidades terminan simplemente entrego un regalo y al festejado que es Jesús no le damos ningún regalo. ¿De qué nos tenemos que convertir? De nuestro egoísmo, de nuestra prepotencia, cada uno de nosotros sabe cuál es su yayita, cuál es la piedra en el zapato, entonces le pedimos hoy al Señor que por intercesión de San Juan Bautista, intercesión de nuestros santos patrones, juntos, podamos preparar ese camino y que ojalá podamos celebrar una feliz y santa Navidad, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y profesemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Hagamos oración, oramos por toda nuestra iglesia, por todo nuestro Pueblo Santo de Dios, por toda nuestra comunidad de Caspán, para que preparemos esta Navidad con la alegría del perdón y la alegría de servir a aquellos que lo necesitan, roguemos al Señor. Escuchemos, Señor, del perdón. Elevamos nuestra oración por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que están atravesando momentos difíciles, por todo sufrimiento, roguemos al Señor. Escúchemos, Señor, del perdón. Oramos también de manera especial por el eterno descanso del alma de Don Severino José Colamar Anza, por el alma de Isabel Ayavire, por todos nuestros difuntos, por todas las almas que descansan en nuestro cementerio, por las almas de los angelitos del camino y de todos los que han fallecido trágicamente, roguemos al Señor. Escúchemos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio hagamos oración los unos por los otros, tengamos presente a tantas personas que nos han dicho reza y ora por mí. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones y por la pronta recuperación y salud de Don Evangelista Pan y de Anza y por todos los que se encomiendan a nuestra oración que se haga la voluntad de Dios diciendo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por el Señor tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda a nuestras vidas cantando. Por los niños que piensan la vida con los hombres sin techo de hogar con los pueblos que sufren la guerra que ofrecemos que ofrecemos que ofrecemos el vino y el pan para elintérieur sobre el amor y el pan son ofrendas y el pan son ofrendas de amor Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no reconocen, que ofrecemos el vino del mar, Padre divino sobre su altar, sobre ofrendas de amor, Padre divino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, Por los vivos y por los tributos, hombres que hemos sentido y en paz, Padre divino sobre su altar, sobre ofrendas de amor, Padre divino será después, tu cuerpo y sangre, Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo de hogar, Por los pueblos que sufren la tierra, y otros hemos sentido y en paz, Padre divino sobre su altar, sobre ofrendas de amor, Padre divino sobre su altar, sobre ofrendas de amor, Te pedimos Dios nuestro que te agrade nuestras humildes oraciones, súplicas y ofrendas y ya que carecemos de méritos propios socórrenos con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias en nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre todopoderoso principio y fin de todo lo creado Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva El Señor se manifestará entonces lleno de gloria El mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de tu reino Por eso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Señor de gloria y poder El cielo y la tierra están lleno de ti Hosanna, 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 Hosanna nuestro Rey Bendito aquel que viene en el nombre de Dios Hosanna, Hosanna, Hosanna nuestro Rey Les invito a que llevamos este momento de la Santa Misa desde la fe y la humildad Y que sea una oportunidad para encontrarnos todos con Jesús y pedir aquella gracia que todos necesitamos Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Oscar y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos enfermos En este momento hagamos oración por la salud de aquellos que sufren para que el Señor en su infinita misericordia haga su santa voluntad Y de todos los aquí reunidos y de todo nuestro pueblo de Caspano Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Veneramos ante todo la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor En la invocación nuestra Señora de la Candelaria La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, San Lucas nuestro Patrón Y de todos los santos San Francisco de Asís Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Por Cristo nuestro Señor, Amén Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tu servidor Y de toda tu familia santa Ordena en tu par nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Por Cristo Señor nuestro Amén Bendice y santifica esta ofrenda Padre Haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor Él mismo La víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo A ti suyo Padre todopoderoso Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de gel Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias te bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de gel Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre nosotros Tus servidores Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y de majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con ojos De bondad De esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro Padre En la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquisede Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que cuanto Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y de bendición Por Cristo Señor nuestro Amén Acuérdate también Señor De todos nuestros Hermanos Difuntos Familiares Amigos Seres queridos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen ya El sueño De la paz Oramos de manera Especial Por las almas De don Severino José Colamar Anza Isabel Ayavir Valentina Modesta Eustaquia Bautista Y todas las almas Del purgatorio En el silencio Oramos Por todos Difuntos A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concédeles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Por Cristo Señor nuestro Amén Y a nosotros Pecadores Servidores Tuyo Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos A la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Y la de todos Los santos El santo Cura De Ar San Pío De Petrel Chino San Juan Pablo II San Alberto Hurtado Santa Teresa De Los Santos San Martín De Porres Santa Rosa De Lima Santa Laura Montoya La Beata Laura Vicuño El Beato Marianito De Jesús Euse Y todos Los santos Y acéctanos En su compañía No por nuestros Méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues Creando todos Los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de confianza Y de unidad En el Señor Digamos juntos La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Vengan a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Libranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Aquí reunida Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Jesús Este siempre Y permanezca Con cada uno De ustedes Y con nuestro espíritu En el silencio Nos damos Ese abrazo De paz Digamos todos Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A esta cena Ofrecemos Nuestra comunión Espiritual Por nuestros Hermanos Enfermos Y difuntos Diciendo Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella Pureza Y humildad Con que te recibió Vuestra Santísima Madre Con el espíritu Y fervor De los santos Y ahora que no puedo Hacerlo Ven a mi alma Y jamás Y jamás permitas Que me separe De ti Amén Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Quienes desean Recibir a Jesús Eucaristía Hacemos una filita Al medio Los demás Tomamos asiento Y hacemos oración Con el canto Gracias por ver el video Gracias. El Cuerpo de Cristo. Gracias. Señor, respirando a los ojos, sonriendo a ti yo mi nombre. En la arena que he dejado en mi barca, justo a ti, buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, respirando a los ojos, sonriendo a ti yo mi nombre. En la arena que he dejado en mi barca, justo a ti, buscaré otro mar. Le damos gracias a Dios una vez más por esta santa misa. Le damos gracias a Dios siempre por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente la realidad de este reino, con el corazón puesto en las celestiales. Por Cristo, nuestro Señor, nos consagramos a nuestra Madre Santísima, diciéndole, Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita de él es entre todas las mujeres, que el Hijo es el tuve de mi mente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra Padre, Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos nuestros difuntos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Don Seferino, José, con la Amaranza, Isabel, Ayavide, almas benditas del purgatorio, que al paraíso le lleven los ángeles, que a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles te reciban, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Concederle, Señor, el descanso eterno. Y brille para él. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Antes de dar la bendición, dos pequeños avisos. Recordarles, si Dios quiere, para el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es Eucaristía de Precepto Dominical, la tendremos aquí en nuestro pueblo de Caspana, a las 12 del día, en el sector de la Gruta de la Virgen. Todos cordialmente invitados. Si ese día quieren llevar sus botellitas de agua, bendecir sus pesebres, o coronas de alviento que todavía no hayan bendecido, o algún objeto de piedad, ahí vamos a estar bendiciendo, confesando. Segundo, también ponernos, como siempre, al servicio de quienes lo necesitan, para la familia de Don Seferino. Que guardo el último recuerdo en agosto, cuando cumplía mis cuatro años de sacerdote, hombre de Eucaristía. Así que, hacerles llegar a la familia, si de pronto necesitan la misa, el responso, o acompañarlos a través de nuestros hermanos fabriqueros, o pueden llamar, en lo que podamos, para darle ese regalo de la Santa Misa, ya lo que decía la familia. Bien. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a todos ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la espera del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen domingo, inicio de semana en el Señor, y le cantamos a María Santísima. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Ave María Purísima. Gracias. Gracias. Gracias.